de los hinchas de River los hinchas de Boca y los hinchas de la Selección Argentina suena la banda Salabina Santiago del Estero Dice Prusente su nuevo potencia ¡A la cocina! que no puedo decir es porque no felicidad ¿Por qué? Y si nadie hizo nuestro paraíso no se conoce ahora tuve el corazón me sobra el corazón ¡Fuerte! 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 Y después de nada más Y como de él es Mientras te sentí Lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido Me pude Para otra Ver a ti y me duele, como duele. 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 No hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la defensa Dura lo que el sol No se arden a alejar de la Pero soy así Suelve en mi montana Solo con mis ganas Tengo ganas Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Y sin beso Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Sigamos bailando Sigamos bailando Sigamos bailando Oh Chaveta querido Porque suena la voz Mueve Baila baila El banconio El banconio Pasó Con Chaveta Oh Pocos 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 ¡Gracias!